Bienvenida, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Felices de recibirte, te vas a estar presentando en la sala citarrosa el día de mañana. Así es, muy ansiosa, muy contenta, porque es una fecha, bueno, súper especial. Está en el contexto del ciclo Marea, que realmente me pone muy contenta de estar participando, siendo parte de ese ciclo. Y además que es la primera vez que me presento en Uruguay, con el dúo set que tenemos con Juanito el Cantor, que es un gran amigo que admiro mucho, un gran músico, ahí aparece en la pantalla. Y bueno, y también con grandes invitados, así que estoy muy feliz. ¿Cómo definimos este tiro musical? Yo digo que es canción, ¿no? Pero bueno, hay muchos géneros que van como medio, este, como influenciando, porque a partir de, no sé, de sacar varios discos, como que, yo creo que la canción va adoptando géneros distintos, ¿viste? Entonces, por ahí hay discos que son más con brisas folclóricas, y hay otras que son más como este, esto que acabamos de escuchar, que es más pop, o que también tiene como un sonido más, este, más roto. Entonces, bueno, depende del concepto de cada disco, cómo se va, este, comportando la canción. Pero el género para mí es canción así. Y no es la primera vez que te vas a presentar en la Sala Citarrocia, o sea, te habías presentado. Así es, tuve la oportunidad hace algunos años de abrir el concierto, los conciertos de Fernando Cabrera, así que, bueno, está. Tremendo. Es volver, sí, sí. Es una sala que ya conoces, por lo menos, digo, es preciosa. Sí, es una sala preciosa y es como muy imponente, ¿no? Y muy hermoso estar ahí cantando, poniendo la voz, compartiendo canciones. Maca, hay algo que tenés presente, es la naturaleza, en tus canciones, o por lo menos hay gran parte de ella. ¿Por qué ese vínculo, por qué te gustan los temas, ponerles ese nombre o vincularla en tus canciones? Yo creo que la naturaleza tiene muchos disparadores creativos y entonces es como que si la observamos es inagotable todo lo que nos puede proponer para reflexionar, para crear. Entonces, a lo largo de cada disco fui como invocando esencias de diferentes elementos del mundo botánico. Entonces, bueno, mi primer disco, que es el que estoy ahora celebrando, que pasaron 10 años, se llamó Semillas, ¿no? Como el origen de todo. Y, bueno, después vino Bambú, después vino Calanchoe, que es otra planta. Y lo último, digamos, mi último trabajo, que es Kelp, que es una planta, va a ser un alga que vive en las profundidades del océano. Y, bueno, nada, es como que siempre hay algún elemento relacionado con eso. ¿Te criaste entre plantas y por ahí nacen inspiración? ¿O no tiene mucho que ver? En realidad no. O sea, yo... Porque por algo te inspirás en eso también. Claro, en realidad... Tiene que tener un origen. Tiene un origen que es como la curiosidad, porque en realidad yo fui una niña de balcón, como le digo yo, ¿no? Como que no tenía mucho contacto con la naturaleza. Y esta relación empezó más adelante, cuando yo, como que por ahí ya me fui de mi casa de la infancia y todo eso, como que empecé como a plantar semillas, literalmente, y a hacer la experiencia de qué es lo que pasaba y toda la ansiedad que me generaba. Porque cuando vos plantás una semilla, la regás y no crece cuando vos se te canta. Obvio. O sea, cuando... Hay que respetar... Cuando ella quiere. Claro, son los ritmos y aparte que también tiene que tener la tierra adecuada, etc. Pero no es que me crié en el campo ni nada. Siempre fui de la ciudad, pero bueno, siempre hice escapadas. Y también esto de la convivencia que tiene la naturaleza con la ciudad. Esto de que las raíces rompen lo más duro, como el cemento, las baldosas. Y es como un recordatorio de dónde venimos, ¿no? Claro. ¿Y hace cuánto que componés? ¿Desde cuándo empezaste a componer? Al principio, o sea, de niña componía, pero muy intuitivamente. Tenía como mi cuadernito donde anotaba como inventos, le decía yo, que eran canciones. Y después, más de adolescente, cuando empecé a agarrar la guitarra y todo eso, empecé a compartirlas con otra gente. Entonces, es como algo que siempre me acompañó. Pero bueno, después a lo largo del tiempo como que lo fui haciendo más formal y fui como absorbiendo datas de otros instrumentos y todo eso como para seguir profundizando. ¿De estas qué vas a estar con invitados? ¿Qué vínculo tenés con los músicos uruguayos? Bueno, de amistad y de mucha admiración, la verdad. Por ejemplo, tengo de invitada a Papina de Palma en una canción. Bueno, Ana Prada también va a venir a cantar. Y bueno, siempre esto de que los conciertos son también una oportunidad para encontrarse, para hacer algo, para armar algo distinto, un concierto diferente. Yo hace poquito vine y estuve en la sala Lazaroff en el mes de mayo. Fue este año, pero bueno, parece que pasa de todo, ¿viste? En un año parece que fue el año pasado, pero fue este año. Y bueno, eso, poder traer cada vez algo distinto, ¿no? Maca, ¿cómo sigue el resto del año? ¿Vas a tener otras presentaciones en Argentina? ¿Te vas a quedar acá en la vuelta? ¿Cómo vas a seguir? Sí, bueno, después vuelvo a Buenos Aires, tengo conciertos en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, después ya, ya como que no queda mucho el año. Y todo en el marco este de la celebración de los 10 años, ¿no? Como les decía, el primer disco cumple 10 años y me parece que es un motivo para celebrarlo. Arrancaste como banda, después te dedicaste solista. En algún momento pensaste en dejar, pero arrancaste de nuevo. ¿Qué te llevó a decir que esto es lo tuyo? Bueno, creo que esto de que realmente cuando canto me siento mejor. Me ha pasado de querer dejar la música o de querer dedicarme a otra cosa. Y esas semanas o esos meses que estuve sin, de sentirme horrible, ¿no? Y después con respecto a bandas y todo eso, creo que cada disco fue como convocando diferentes formatos. Y eso es lo inspirador de la música, ¿no? Que siempre como que las canciones son las que guían y como las que reúnen personas, equipos de laburo. Y eso también es lo que abraza y lo que también te dice, che, res por acá. Bueno, divino tenerte aquí, Maca. Entonces mañana, 27 de octubre a las 21 horas, entradas en Ticantel. Estamos hablando del Teatro Zitarros. Así es. Muchísimas gracias y ya te tenemos con la guitarra, así que va a ser un placer escucharte cantar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estás cansada de llorar, después comer, huir de tu verdad. ¿Quién sabe si algo más, la tarde se quemó, te duele el corazón, lo sabe tu mamá, te vino a buscar. Tu amiga se fugó y el mundo se frenó, nunca más literal, harta de preguntar. ¿Qué, dónde y cómo estás, te importa qué hago yo, para salvar tu amor, lo sabe mi mamá, el mundo ya no es como quisieras, tendremos que esperar la primavera. Hay algo que podemos hacer mientras que es, salvarnos de aquel miedo y del rencor. Estás cansada de rezar, después correr, huir de la verdad. ¿Quién sabe si habrá más, el mundo se quebró, me sangra el corazón, deseo que mamá me venga a buscar. En su auto de color, de cielo por error, quiero poder viajar, en mi asiento de atrás, contarle qué pasó, en el colegio hoy. Cantar una canción que siempre hable del sol, el mundo ya no es como quisieras, tendremos que esperar la primavera. Cantar una canción que siempre hable del sol, el mundo ya no es como quisieras, tendremos que cambiar nuestras teorías. Cantar una canción que siempre hable del sol, el mundo ya no es como quisieras, tendremos que esperar la primavera.